Un aviador en Yucatán. El delincuente Martín Orozco Sandoval nada más no entiende. Se solaza en violentar no sólo la ley, sino las reglas no escritas y las escritas de la política. Se burla y cínicamente lo presume. Ya ha sido apercibido por violentar medidas cautelares que por su condición de libertad bajo fianza le impiden salir del Estado y se pasea públicamente en Zacatecas, España. Y este fin de semana acudió sin recato a Yucatán para lucirse en el informe de labores del mandatario de aquella entidad, Mauricio Vila. Es clara la estrategia de buscar una sanción para interponer un amparo contra un eventual orden de aprehensión que le sería dictada en sustitución de acudir a firmar cada mes y de no salir del territorio estatal. Ahí está la trampa de su equipo jurídico que a toda costa busca una chicana. Por si fuera poco, se le olvida que ya no es gobernador y se cuela a eventos y fotografías en las que sólo debería estar la actual mandataria. Entiende Martín, Tere Jiménez es demasiado decente para sacarte de los sitios que no te corresponden y tú eres un patán que no comprende que ya no es el emperador en que pretendió convertirse. Entiende Martín, eres sólo un delincuente declarado culpable y en espera de sentencia por robarse terrenos del municipio. Entiende, la Auditoría Superior de la Federación te tiene en la mira por desvío de más de 500 millones de pesos provenientes de recursos federales. Entiende, en el ejercicio de 2021 debes responder por millonarios desfalcos estatales. Por si fuera poco, cobras como aviador en asientos, el municipio más pobre del estado. Entiende Martín, no eres el político querido que otra vez busca ser alcalde. Quítate la careta, eres un vulgar ladrón y tarde o temprano la justicia habrá de alcanzarte.